Hace ya más de 20 años un grupo de laicos que conformaban una comunidad de oración junto con su párroco el padre Teófilo Rodríguez en la comunidad cativa en la diócesis de Colón, Unaya, La Panamá, vieron la necesidad de abocarse a un servicio, es decir, no quedarse solo en la oración sino ponerla en práctica en obras y fue así cuando vieron en el discernimiento dedicarse a una labor que en ese momento no se estaba dando en la diócesis. Fue cuando inspiró nuestro Señor la obra del servicio a los niños en situación de abandono y así nace la fraternidad a la divina misericordia de los sagrados corazones de Jesús y María inspirado en el carisma de las obras de misericordia y al mismo tiempo también de lo que hoy es esa corriente de gracia que son los corazones de Jesús y de María como símbolo de lo que nosotros como fraternidad realizamos. La fraternidad está dividida en dos ramas independientes una masculina y la otra femenina que además de las obras de misericordia también están en constante evangelización. Independiente cada una pero en el mismo carisma y en la misma espiritualidad eso es en síntesis lo que la actualidad de la fraternidad de la divina misericordia una obra de carácter diocesano en el futuro pues ampliarla más pero que estamos en siete países diseminados en el servicio de las obras de caridad. En el pasado el padre teófilo como a muchos jóvenes les pasa vivía de una manera relajada y sin límites pero un encuentro con la persona de Jesús cambió su vida radical y profundamente. Esta experiencia lo llevó al ministerio sacerdotal. Bueno me gusta la palabra experimentar porque no se puede hablar de Jesucristo si no se tiene una experiencia personal de Jesús y sólo aquel que ha sido tocado por la gracia porque tengo que reconocer que yo he sido objeto de esa misericordia como el Papa Francisco suele decir misericordiado para ser misericordioso es decir aquel que ha experimentado esa gracia salvífica compasiva porque Dios me sacó del fango cenagoso cuando nadie daba nada por mí un pecador empebernido en lo más bajo que puede ser el pecado experimenté esa gracia de la que el apóstol Pablo puede decir que donde abundó el pecado sobreabunda la misericordia de Dios eso no lo digo de teoría lo digo experiencia personal me sentí amado perdonado desde entonces cuando hice la opción por ser sacerdote y ya esto lleva más de 36 años de ministerio gracias a Dios y nunca he pensado en ningún momento de abandonar a Jesús porque me siento agradecido de la infinita misericordia que ha tenido conmigo esa es la razón por la que nosotros también trabajamos altamente a ti pecador para decirte que Dios te ama que basta que tú reconozcas tu situación de pecado para que puedas experimentar el perdón la misericordia de Dios y la oportunidad de darlo a conocer porque hay de mí si no anunció este evangelio esta buena noticia que es hablar de un Dios que es lento a la cólera y rico en misericordia en perdón en amor no podía pasar el padre teófilo por el programa en ti confío sin compartirnos un testimonio que lo haya marcado cuando empezamos a recoger niños en situación de maltrato y de abandono una vez llegó un niño tan desnutrido tan maltratado que fue para los tiempos de navidad y con nosotros solemos siempre a los niños darle todo lo que sea nuestro alcance con los padrinos con la gente que se suma a la obra de caridad ese niño que todavía conmueve lo que en ese momento nos compartió decía bueno tú qué quieres que deseo le pide al niño Jesús para la navidad que te gustaría recibir los niños están casualmente en estos ámbitos diciendo bueno me gustaría o este carrito me gustaría este juguete me gustaría el único que pidió es quiero comida o sea que su necesidad más grande era comer eso tocó nuestros corazones porque en realidad nosotros no nos damos cuenta cuánta gente está necesitada del calor humano pero de todo aquello que es para su propia subsistencia así llena también de satisfacción el ver que muchos que en su momento entraron de meses hoy son profesionales sirven en diversas carreras servicios al país también a la iglesia y eso nos llena de satisfacción saber que en el mundo tenemos que pasar dejando huellas y como dice el evangelio de jesús también vale para todo cristiano hay que pasar por el mundo haciendo el bien porque al final de nuestra historia seremos juzgado en el amor y qué triste será presentarnos delante de dios con la mano vacía de obras el cielo se gana practicando las buenas obras